Vemos cómo vienen a agredir a la gente del campamento de Frenas. Esto es lo que ha logrado el presidente, enfrentar mexicanos contra mexicanos. No respetan la libertad, la libertad de la libre manifestación. Amigos y amigas, vamos a ir a la Ciudad de México, vamos a ver qué está pasando en el Zócalo, que parece que Gilberto Lozano abandona a sus seguidores. Vamos a ir a la información, amigos y amigas. No duró ni 24 horas y Gilberto Lozano abandona el plantón contra AMLO por problemas de salud. Le habrán caído mal las enchiladas suizas de Sanford. Amigos y amigas, se dice que Gilberto Lozano, según se puso malo, y salió huyendo en un taxi, con rumbo desconocido. Hasta el momento, no se sabe nada de él. No ha sacado alguno de sus videos para ver qué es lo que está pasando con este personaje. Vamos a seguir con la información, amigos y amigas. Son dos personas cuidando las casitas nada más, jefe. Son dos personas, dos personas cuidando. Y mire, jefe, yo no soy, pero pareciera que son personas trabajadoras, ahí se ve en el video, que están preparándose para el frío, para estar aquí, y que no se vale. Si estos personajes que tanto se dicen defensores de México, o hipócritamente, claro, no pueden venir a estar en su lucha ellos. Ahí está. Así es que yo les sigo informando. Yo sigo aquí, mientras me dure la batería, aquí acompañado de jefe. Muchas gracias, jefe, por acompañarnos. Personas cuidando las casitas nada más, jefe. Son dos personas, dos personas cuidando. Y mire, jefe, yo no soy, pero pareciera que son personas trabajadoras, ahí se ve en el video, que están preparándose para el frío, para estar aquí, y que no se vale. Si estos personajes que tanto se dicen defensores de México, o hipócritamente, claro, no pueden venir a estar en su lucha ellos. Ahí está. Así es que yo les sigo informando. Yo sigo aquí, mientras me dure la batería, aquí acompañado de jefe. Muchas gracias, jefe, por acompañarnos. Personas cuidando las casitas nada más, jefe. Este video, amigos y amigas, se grabó en la noche, hicieron el reportaje, y las personas dejaron abandonadas las casitas de campaña, y se fueron a dormir seguramente a un buen hotel. Vamos a seguir con la información, amigos y amigas. Vamos a ver qué le dijo el presidente López Obrador a Gilberto Lozano. AMLO le dice a los de Frena que se van a quedar ahí todo el tiempo que gusten. Pide a Gilberto Lozano que no se vaya a dormir a los hoteles, que se sientan seguros, van a tener todo lo que necesitan para que se garanticen sus libertades. Este es el mensaje que le manda el presidente López Obrador a Gilberto Lozano. Que sufra las intemperies del tiempo que se esté ahí haciendo su plantón, no dejando a la gente pagada. Vamos a ver qué dijo el presidente. No somos autoritarios. No somos represores. Se garantizan libertades plenas. Ahora que hay un plantón en el centro de la ciudad, cosa que hicimos nosotros durante mucho tiempo luchando por la justicia y por la democracia, ellos deben de saber que tienen todas las garantías para manifestarse. Que no van a ser molestados. Que se van a poder quedar ahí en casas de campaña como nosotros lo hicimos. Ojalá que se queden un tiempo suficiente. Que no sea nada más efímero unos cuantos días. Nosotros nos quedamos ahí varias veces hasta más de un mes. No estoy llamando a que se vayan a acampar todos al Zócalo. Nada más que es interesante que ellos vivan este proceso. Ya no es la protesta en carros. Ahora que ya tomaron la decisión de bajarse de los carros y protestar y acampar, que se queden ahí. Nada más que se queden todos, también los dirigentes, a dormir ahí en las casas de campaña. Que no se vayan a ir a los hoteles en la noche y que dejen nada más a la gente ahí durmiendo. Sino que se queden los meros, meros, los de arriba, los que encabezan este movimiento. Y lo digo con todo respeto. Y que se sientan seguros. Porque nosotros vamos a estarlos cuidando. Van a tener todo lo que necesiten para que se garanticen sus libertades. ¿Qué dice este usuario? La verdad, los mensajes de Frena cada vez son más enigmáticos. No a la privacidad y la libertad. Amigos y amigas, no le encuentra a uno la cuadratura a esto de no a la privacidad y la libertad. La verdad, amigos y amigas, no le entiendo nada. ¿Qué es lo que quieren decir? Vamos a seguir con la información. Vamos a ver un video donde sale la gente del pueblo de la Ciudad de México a defender al presidente López Obrador. Y les dan una mal mirada a estos de Frena. Vamos a ver el video, amigos y amigas. Fin, dijo. ¡Va de frente! ¡Va de frente! ¡Va de frente! Tenemos a una provocadora que se ha venido a meter... Se ha venido a meter aquí al campamento de Frena para defender a López Obrador. ¡Va de frente! 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 ¡Va de frente presidente, enfrentar mexicanos contra mexicanos. No respetan la libertad, la libertad de la libre manifestación. Así es como agreden a la gente de Frenas. Bueno, pues así es como agreden a la gente de Frenas, que se están manifestando libremente. ¿Pueden ver cómo no respetan la libre manifestación? ¿De cuántas del voto que te dan? ¡No damos caso a los provocadores! ¡Muchas provocadores! Amigos y amigas, los de Frenas están diciendo que el presidente López Obrador y la jefa de gobierno mandaron a reventar el plantón de Frenas. Así no operan los reventadores de las manifestaciones. Cuando quieren reventar un evento, amigos y amigas, llegan con palos y se verán sobre el bulto. Simplemente fueron simpatizantes del presidente que ya conocen a estos señores de Frenas y les fueron a gritar sus verdades. Así de simple nada más, amigos y amigas. Me despido de esta información, ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal. Nos vemos en el próximo video.